Hola, soy Fran Soler, guitarrista de Amantia y quiero agradecer a Joaquín Padilla que me haya invitado para esta nueva entrega de Legado de una tragedia, donde colaboro con un pequeño solo de una de las canciones. Espero que os guste y de nuevo muchas gracias a Joaquín. Un saludo. Gracias por ver el video.